La industria sin chimeneas Italia, Francia, España, hay tantos turistas que ahora se fotografían los unos a los otros Las agencias modernas de viajes nos seducen con frases como esta Váyase, olvídese de todo, nosotros vamos, llegamos, abrimos la maleta y nos olvidamos de todo Mi señora, cuando vamos a viajar, empaca las maletas tipo arca de Noé, ella pone dos de cada cosa No hace mucho pasé frente a una vitrina de una gran agencia de turismo Una hermosa foto de Tahití con hermosas muchachas recostadas en sus arenas Entré por curiosidad, el empleado comenzó a hablarme de las bellezas de Tahití y de sus mujeres Le pregunté, dígame, ¿cuál sería el mejor tiempo para ir ahí? Me dijo, cualquier tiempo, entre los 25 y 45 años Este es un caso más, y más cosas tengo que decir de otros casos He, 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 he